Burgos, Brenda, mil gracias por esos dos Burgos y Brenda por esos doce Gracias por esos doce, gracias Brenda Muchas gracias Brenda De verdad, porque siempre me pasa lo mismo, tío, hacía años que no, bueno años no, pero hacía mucho tiempo que no me pasaba Gracias Brenda Bueno, motivacional también, oye, vamos a ganar